Hola, buenos días. Soy Iván Santucho, director de la carrera de psicología en la Universidad de Congreso y quiero invitarte a que conozcas nuestra propuesta de formación que combina la excelencia académica junto con la excelencia docente y un plan de estudio totalmente actualizado, moderno, científico innovador. Nuestra licenciatura en psicología te va a permitir adquirir aquellas competencias y herramientas necesarias para satisfacer las demandas del mundo actual. Siendo alumno de nuestra carrera de la licenciatura en psicología tendrás más de 750 horas de práctica, tendrás un contacto estrecho con cada uno de tus docentes que te prepara para el ingreso al mundo profesional, al mundo laboral. Y a través de nuestros planes de seguimiento y de inserción profesional te vamos a acompañar desde el principio hasta tu graduación y tu inserción en el mundo profesional. Siendo alumno también de la Universidad de Congreso podrás participar de seminarios, jornadas, congresos y otras actividades científicas. Serás parte de nuestros equipos de investigadores y serás parte también de nuestro equipo de extensión. Te invito a que tomes contacto con nosotros y sigas conociendo más acerca de las ventajas de estudiar psicología en la Universidad de Congreso. Gracias por tu tiempo.